¡Bailamos y caballeros! Vamos a iniciar labores de la siguiente manera esta noche para que lo grabe nada más y nada menos que el chino Galvez, la cámara sonidera de Nueva York en esta noche que vino a apoyar, vino a visitar en esta noche y vino a grabar el evento ¡Bailamos dice! ¡Bailamos y gozamos! ¡Bailamos! ¡Vámonos Merriquis dice! ¡Échale el cachito bonito! ¡Échale un poquito de humo licenciado! Esta noche para que lo bailen Sonido de Skype Vámonos mis riquis El tema se llama Regresa chiquitita Bailamos, gozamos Esta noche para que lo bailen La festejada Hoy para la AVI Vámonos mis riquis Toda la banda de Tlaxcala Y ya llegó Sonido monje Ya llegó sonido mister Llegó sonido super chango Vámonos mis riquis Así iniciamos, amores Esta noche el concierto de la cumbia Hoy desde Brooklyn, barrio Hoy para que lo bailen 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 Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa chiquitita el sentimiento de candela y así lo baila la Erika familia Corio